¡Hola Endorzetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Endorzone. Y bueno, hoy les he traído un gameplay de Playing No Battlegrounds. He tratado de una y mil maneras de ganar, pero hasta el momento esta ha sido mi mejor partida. Así que espero les guste. Bueno, antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún video del canal. Además pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter e Instagram. Y como siempre no se olviden que el link del juego lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí, sin más, comencemos. Bueno amigos, ya estamos aquí en el avión. Vamos viendo cómo está el mapa. Vamos a ver si logramos aterrizar en un lugar central. En modo de no estar caminando ni corriendo mucho. Y diría que por ahí ya está bien. Sí, saltemos. Busquemos un lugarcito que esté desolado, donde nadie nos moleste. O por lo menos busquemos. Ahí veo una especie de laguna. Ahí creo que estaría bien. Hay bastantes casas para encontrar municiones. Entonces sí, parece que no hay nadie. Veamos qué tal nos va en este lugar. Encontré otras dos personas que aterrizaron justo aquí. A ver, veamos si nosotros logramos aterrizar en algún otro lado. A ver, aterrizamos, dirijámonos hacia acá. Corre, corre. A ver, ¿qué tenemos aquí? Granada no me sirve. Aquí, un chaleco, perfecto. No sé qué sea esto. Mochila. Mochila. Muy bien, acabamos de encontrar un arma, me parece. Sí, es una escopeta. No me sirve esto. Esta escopeta solo tiene dos cartuchos, dos disparos. Perfecto, de contra munición. Veamos qué hay por aquí. No hay nada. ¿Qué es eso? Tampoco hay nada. O nada que me pueda servir. Ahí tenemos a dos personas, tres que están justo al frente. Veamos si logramos. A ver, desde aquí dudo que podamos eliminarla. Pero, sí, todos están ahí. Vamos viendo. Tenemos una escopeta, así que yo diría que tenemos la ventaja. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Ah, ya está. A ver. Asómate por la ventana. No. No quiere asomarse. Se fue para arriba. Perfecto. Nosotros entramos por aquí. Salta, salta. Ahora sí. Oh, más munición. Y esta escopeta es genial. Perfecto. Cambiemos rápido de escopeta. Exacto. Ahora sí. Vamos a lidiar contra la chica que estaba allá arriba. Primero veamos qué hay por aquí. No. Hay gasolina. No, no me sirve. Vamos, vamos. Enfrentémonos contra ella. Ahí está, quietecita. No. Maldición. Ah, sal, sal, sal. No es un buen lugar para disparar. A ver, tarde o temprano va a tener que bajar. Entonces esperemos aquí. No me vio. Otra vez fallé. ¿Qué es, pues? Otro más. A ver, escondámonos un poquito. Horrenda baliza que se están pegando allá arriba. Nosotros esperemos hasta que haya un ganador y empezamos nosotros a aniquilar también. Perfecto. Parece que ya eliminaron a uno y nosotros eliminamos al que queda. Perfecto. Escucho algunos disparos. Supongo que tiene que ser el sujeto de abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Te fuiste. Muy bien. Por el momento estamos yendo bien. Tenemos dos kills. A ver qué tenemos aquí de bueno. A ver. Tenemos municiones. Municiones para el fusil. Perfecto. Ok. Ahora veamos qué tiene él. Más munición. Perfecto. Ahora sí. Salgamos por aquí. Uy. Están disparándonos. Fuera de aquí. Exacto. Esta es nuestra tercera. Veamos qué tenía de bueno. No, solo municiones para la pistola y una pistola. No. No nos sirve. Salgamos de aquí. Que está muy peligroso este lugar. Además que ya se está achicando la zona segura. Mejor salir corriendo e irnos a un lugar más central. Allá están las municiones. Pero no creo que sea buena idea ir por allá. Todavía no. Además que está muy lejos. Veamos qué encontramos por aquí. No, solo municiones para la pistola. No me sirve. Subamos a ver qué tal nos va aquí arriba. No. Parece que no hay nada. Aquí tenemos un Red Bull, me parece. A ver, agachémonos porque nunca se... Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos a nuestra pequeña presa. Te fuiste. No, no va a ser... Uy, ya hay otro. Perfecto. Eliminemos primero este. Perfecto. Y ahora te elimino a ti. Tranquilo. No seas impaciente. Te fuiste. Eso. Ahí está. Nuestra quinta kill. Nuestra cuarta y quinta kill. Ok. Controlemos que no haya nadie. No. Parece que no hay más nadie. ¿Qué hay aquí? Más municiones. Perfecto. No. Parece que ya no hay nadie. Podemos tranquilamente ir a averiguar qué tenían esos sujetos. Vamos. Uy. Bueno. Un amigo con el carro se fue. No importa. Veamos qué tienen ellos. Qué nos puede ayudar. Municiones. Y nada más. Ahora aquí. Uy. Esto que son medicinas. Medic kits. Y más municiones. Perfecto. Muy bien. Muy bien hecho. Tenemos otro kit. Y listo. Ahora sí. Vámonos. Porque parece ser que ya tenemos que correr. La zona segura se hizo más pequeña. Así que a correr se ha dicho. Vamos. Vamos. Corre. 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 Ahora sí. Veamos qué hay en estas casas. Bueno. Entremos aquí. Perfecto. Tenemos más medic kits. Oh. Pero ya estoy lleno. Tengo más espacio. No puede ser. Eso me podría estar sirviendo. Pero no. No puedo ni siquiera curarme. Tengo la mochila llena. Uy. Uy. Ahí me están disparando. Si es a mí que me están disparando. Sí. A ver. A ver. A ver. Vamos viendo si logramos hacer una. Una pequeña. A ver. Démonos la vuelta. Uy. Ya apareciste aquí tan rápido. Fuera de aquí. Perfecto. Parece que solo tenía una pistola. Nos fue de suerte. Parece que estamos de racha. Es decir. Parece que la suerte está con nosotros hoy día. Porque si ese sujeto tenía un escopeta o otro fusil. Nos habría aniquilado al momento. Pero parece que estamos de suerte. Allá hay otro. Si no me equivoco. Me parece de haber visto. Sí. Puede ser. Sí. Ah. Ya está. Disparemos. Maldición. A ver. A ver. A ver. Te fuiste amigo. Te fuiste. No te sirve saltar. Estás prolongando lo inevitable. Perfecto. Te fuiste. Muy bien. Esta es nuestra séptima kill. Perfecto. Estamos muy bien. Esperemos de seguir con la misma racha. Sí. Pero no tengo espacio. Veamos si puedo coger. Sí puedo. Perfecto. A ver. Veamos qué más tiene. No tiene más nada. Veamos si podemos coger esto. Y eso ya no podemos coger. Bueno. No importa. Veamos si hay alguien por aquí. No. No hay nadie. Oh. Allá hay un personaje. Muy bien. Vamos a ver si logramos embuscarlo. No. Ya nos vio. Disparemos. Te fuiste. Qué bien chicos. Qué bien. Nuestra octava kill. Está muy bien esto. Está muy muy bien. Veamos si podemos coger sus municiones desde este lado. No. Tenemos que por fuerza cruzar el muro. Proleemos nuestros exteriores. Allá hay otro tipo. Pero se está dirigiendo. Hacia esas casas. A ver. Sin perderlo de vista. Veamos qué tiene este sujeto. Muy bien. Me sirve esto. Y ya no podemos coger más nada. Bueno. Dejémosle que ese sujeto esté ahí. Nosotros corramos hacia el centro de la zona segura. Hasta porque ya se volvió a ser más pequeña. La zona segura se acaba de reducir. Sigamos. Sigamos. Corre amigo. Corre. Vamos despacito. Porque me parece de haber visto a alguien por acá. Ah. Sí. Eres tú. Está ahí hecho el chistoso. El francotirador. Te fui. ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? No. Ese cuenta como mío. Ese tiene que haber sido mi novena kill. Ah. Pero bueno. Lo que acabamos de descubrir es que quien sea que lo haya matado está más hacia allá. Vamos viendo si lo encontramos desde este lado. Tal vez esté por aquí el sujeto. No. A ver. Controlemos la zona porque ya está muy pequeña. A ver. ¿Qué sucedió? No. Se me está laggeando el juego. No te me laggees ahorita. Por favor. No te me laggees. No. Por favor. Los lags ahorita. No. Más allá nos esperan. Más allá nos esperan. Eso es seguro. Logramos escondernos aquí. Ya. No. No puede ser. ¿Quién me mató? ¿Dónde está? Bueno. Bueno. Llegamos al puesto número 6. Hicimos 8 kills. Podríamos decir que la novena kill también la hicimos. Y bueno Endorsetas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y no se olviden de dar un buen like a este video si les gustó. Compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Además quiero enviar un saludo muy especial a ironsa0989. Que es quien me dio la idea de llamarles a todos ustedes Endorsetas. Un gran saludo para ti bro. Y bueno. Ahora sí. Cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. Chau.